Arrancando con un tema mucho muy interesante hoy aquí en Cada Mañana está el especialista de invitado con nosotros, el doctor Manuel Sandoval. Vamos a platicar sobre la enfermedad de la lepra. Muchos dijeran o dirían o pensaran que la lepra ya es una enfermedad erradicada, pues no. Corríjame, doctor, pero creo que hace poco hubo un brote de lepra aquí en nuestro país, no me acuerdo en qué estado. Pero bueno, vamos entendiendo un poquito más sobre esta enfermedad. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues para aclarar muchas dudas, porque realmente tal como brote no lo fue, simplemente qué bien que se le da atención a la enfermedad, porque es la Organización Mundial de la Salud que es una de las enfermedades olvidadas y desatendidas. Entonces, cuando se habla de que hay un brote o de que hay un problema serio, pues es un problema mundial de salud pública, pero controlado. Solamente en países como en Asia, por ejemplo, en la India o en América, en Brasil, sí son lugares donde tienen miles de casos. Aquí en México es un programa ya, un problema muy controlado ya, con muy pocos casos. Pero la verdad es que cuando dicen brote, suena bien, porque aunque no lo sea, porque se van a tomar medidas, se van a dar atención. Yo cuando estuve coordinando el programa, a mí me daba gusto cuando se tomaba en cuenta el problema, porque como decíamos, la Organización Mundial de la Salud dice que es de las enfermedades desatendidas en el mundo entero. A ver, doctor, hay muchas dudas. Ahorita, antes de entrar en el programa, platicábamos contigo, decíamos, ¿cómo todavía existe? ¿Hace cuánto que la lepra está en la humanidad? Número uno. Número dos, ¿qué es la lepra? Porque luego vemos así como en las películas, porque seguramente en alguna película hollywoodense, vimos algo del caso de lepra y todo, y que todo mundo se moría. O sea, si era así como nos la retrata, si es así la lepra. Que se caía la piel en pedazos, ¿no? Es que tú veías eso en las películas, pero no sé si sea... Lo importante es que la lepra es compañera de la humanidad, existe desde que existe la humanidad, y la enfermedad es una enfermedad, es infecciosa, es transmisible, pero hay que aclarar que es la menos transmisible de todas las enfermedades infecciosas. Es la menos contagiosa, es la menos contagiosa de todas, contra lo que todo mundo cree. Lo importante es erradicar, y siempre es por lo que se ha luchado, más que la enfermedad, es el estigma que existe en la enfermedad. La mala información también. La mala información, pues sí, por desinformación. Entonces, el estigma y esa discriminación que había, era tan importante. Había uno de los lemas muy importantes que decía, la lepra existe, ayudemos a quien la padece. Y como les decía, pues es la menos contagiosa de todas. ¿Y cómo es el síntoma? O sea, ¿qué aparece en la piel? El síntoma, los primeros síntomas empiezan con manchas, pueden ser rojizas o cobrizas, y al principio hay un poco de prurito o colmezón y un poquito de dolor, pero después son áreas insensibles. Queda un área insensible donde también se pierde la coloración de la piel, se pierde la sudoración, y esa parte donde está la lesión se cae el vello. Eso sí, no hay vello, no suda, no hay vello y no siente. Entonces, y aparte la coloración es disminuida de la piel, entonces es tan importante. Por eso nosotros les recomendamos a las personas que ante cualquier lesión que se tenga en la piel, cualquiera, lo que sea, acudan a una revisión. Hay que atendernos. Acudan a una revisión. ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos este tipo de síntomas o de manchas en nuestra piel? ¿Tenemos que acudir con quién? ¿Con un dermatólogo o con qué especialista tenemos que ver? Precisamente, en una unidad de salud que quede cercana, la más cercana de su casa, pueden ir para que les hagan las revisiones. Cuando se sospecha de la enfermedad, pues ya se hacen algunos estudios que se llaman vaciloscopias. Se toma muestra del óvulo de la oreja, se toma de alguna lesión, para determinar si se encuentra o no la micobacteria en el organismo. Doctor, ¿por qué antes había más lepra y ahora ya no es tanta? ¿Qué condiciones de la humanidad ha provocado que la lepra siga existiendo, pero haya bajado? Sé que los tratamientos, pero ¿hay algo que tenga que ver en la evolución humana? Sí, la pregunta es excelente. Parte de eso es que anteriormente era un tratamiento que era de por vida. Después, la Organización Mundial de la Salud encontró un tratamiento que son varios medicamentos que ahora ya en los 80, a partir de 88 empezó a haber un esquema de tratamiento. A México llegó en 90, 91 y es cuando se empezó a implementar este medicamento ya se considera que la lepra máximo en dos años puede estar curada. A menos que haya lo que se considera como resistencia a la micobacteria, pero es poco lo que se puede considerar así. Puede durar poco más de hasta cinco años, pudiera ser el tratamiento, pero un tratamiento ordinario es por dos años. Ok. Doctor, yo recuerdo que en mi caso o a los de mi generación, Miriam, nos vacunaron contra muchas enfermedades, la tuberculosis, varicela, viruela, viruela, pero no recuerdo que me hayan vacunado contra la lepra. ¿Existe la vacuna contra la lepra? Nunca se ha podido tener una vacuna contra la lepra. Ok. Es muy importante, la mayor parte de los microorganismos se pueden cultivar y se pueden trabajar con ellos, pero la lepra es un... es el micobacterium lepre, que es el que causa la enfermedad, no se cultiva. Entonces, es muy complicado, no crece. Yo creo que si alguien pudiera o lograra cultivar la micobacteria ganaría el premio Nobel de Medicina. Ahora, doctor, estás diciendo que no es una enfermedad, que es la menos contagiosa. Entonces, ¿por qué medio una persona puede adquirir la letra, la lepra? O sea, sí, por ejemplo, Carlos tiene lepra, por decir, tocamos madera, amigo, ojalá no. Sí, sí, sí. Pero, y estamos conviviendo con él, la saliva, comer del mismo, cuchara, vaso, ¿cómo es? Todo eso es falso, son creencias. Lo único que pudiera transmitir, y eso es lo que se ha aceptado, porque también, después de tantos años de tan avanzada que habla la tecnología, la única forma de transmisión que se acepta es a través de vía respiratoria. ¿Pues fue una gripa o qué? Pues no precisamente gripa, pero a través de que una persona que tiene lepra respire y la otra persona lo es una lepra. Pero lo que debe de quedar muy claro es que se necesita tener la predisposición genética para desarrollar la enfermedad, porque conocimos familias, por ejemplo, el señor tenía lepra, vivieron muchos años, 50 años con su pareja, la pareja nunca tuvo lepra, tuvieron 15 hijos, ninguno de los hijos tuvo lepra. ¿Y él tenía la lepra? Tenía la lepra, y bueno, se trató, se curó. ¿Nunca le contagió a su familia? Se dice que la lepra se contagia a través de una relación estrecha y prolongada, más estrecha y prolongada que una pareja de esposos y que tuvieron 15 hijos. Sí, igual. Pues no más que eso, y alguien les decía, es que a lo mejor no son sus hijos, pues hombres y mujeres, la misma cara del señor, pero en hombre y en mujer. Bueno, a ver, a lo mejor, no sé si es correcto lo que voy a decir, es como por ejemplo cuando salió el COVID, había gente que estaba como predispuesta a que a ti te daba fuerte, a otra persona no le daba tan fuerte y a otra persona conviviendo, pues nunca le dio, entonces no sé si se cuenta. O le dio ni se dio cuenta. O le dio ni se dio cuenta porque fue asintomático durante mucho tiempo, pero sí contagiaba. ¿Algo así más o menos puede la lepra? Sí, exactamente. Además de esa convivencia estrecha y prolongada, se requiere de la predisposición genética. Lo que quiero decir es que se puede heredar la predisposición genética, no la enfermedad. No la enfermedad. Ya se adquiere, ya durante el transcurso de la vida. Perfecto. Doctor, ¿cómo cerraríamos el tema? Porque mucha gente quizá al escuchar la palabra lepra, pues se asusta, ¿no? Entre ellos nosotros que tenemos quizá la desinformación, pero para eso está usted, doctor, aquí, para que nos saque de todas las dudas. ¿Cuál sería su mensaje para todas aquellas personas? Y de repente, insisto, hace poco, no me acuerdo en qué estado, salieron varios casos de lepra. Y hubo una de aquellas, no, hombre, me voy a contagiar. No, por la desinformación. A ver, tranquilos. Excelente que haya esa información, pero lo más importante es que sepan que la lepra existe, que es curable, que el tratamiento en todas las instituciones, bueno, porque la Secretaría de Salud es quien lo adquiere a través de la Organización Mundial de la Salud, que lo dona. Entonces, el tratamiento es gratuito. Todos los estudios para diagnosticar lepra son gratuitos. Que la lepra es la menos contagiosa de todas las enfermedades y pueden convivir con una persona con lepra por muchos años sin tener el problema. No se adquiere al abrazar, al tener un contacto tan directo, al contrario, una persona con lepra lo que necesita es amor, que se apapache, que se consientan, que se consientan. Desgraciadamente, en la historia, las personas les ponían un sincero para que la gente cuando escuchara se dieran cuenta que iba pasando y se escondían. Ahí viene el leproso. Desafortunadamente. Bueno, eran otros tiempos. Y algunas veces decían, aquí en algún estado de la República, decían, si te portas mal te va a llevar el leproso. Sí, sí, sí. Y todavía, por eso, hay que acabar con ese estigma tan tremendo. De acuerdo. Doctor, muchas gracias. Gracias. Con todo gusto a la orden. Muy bien. Vámonos a un ¿Sabías qué? Sí.